Ante el panorama del combustible en el país, en el aeropuerto José María Córdoba, ocho vuelos han sido cancelados y reprogramados. Muchos de los usuarios recibieron la notificación o la llamada la noche anterior. Algunos de ellos están en lista de espera, aguardando si pueden abordar hoy mismo. Nos han cancelado dos veces el vuelo. La teníamos a las ocho de la mañana, lo pasaron a las diez, lo volvieron a cancelar. Estamos en una lista de espera. No es seguro que viajemos hoy, sino hay que esperar mañana. Algunas aerolíneas como Avianca han adoptado un plan de contingencia, notificando con anterioridad los cambios. La solicitud para la reacomodación para volar hasta 30 días después de la fecha original del vuelo, medida que aplica para etiquetas confirmados del 25 de agosto al 4 de septiembre y el carga extra de combustible en aeropuertos internacionales. Algunos viajeros reportan normalidad a pesar de la contingencia. No, todo bien, pues nosotros llegamos apenas, pero todo ha estado normal y pues no nos han reprogramado nada. El panorama muy normal, de hecho me acerqué a las taquillas y no tenemos ningún inconveniente. En general, el flujo de pasajeros del aeropuerto José María Córdoba ha estado controlado y hasta el momento no hay represamientos.